Hola amigos y amigas, muy buenas tardes tengan todos ustedes, deseo que estén teniendo un excelente fin de semana Les saluda su amiga y servidora Estrella Celeste Y bueno en esta ocasión vengo con un tutorial para cambiarle la voz a nuestro teléfono Entonces tenemos esta vocecita, por defecto, ya sea en esta versión o en la versión que se oye como española Bueno, vamos a instalar primero la Smart Voice La Smart Voice es para una APK para instalar nuestras voces Voy a las herramientas Entro a mis archivos Bueno esa me la pasaron a mi por Whatsapp, así que voy a ir a mi carpeta Whatsapp Entro Y Entro a carpeta media Voy a entrar a Whatsapp documents O Whatsapp documentos Aquí tengo guardada todas mis APK que me han pasado Aquí tengo el Smart Voice, Toy Doble Flip Voy a ir a ajustes Instalador de paquete Instalador de paquete Instalador de paquete Aquí va a decir orígenes desconocidos o fuentes desconocidas según cada teléfono Vamos a ver Smart Voice Vamos a ver Vamos a ver Darle Botón ajustes Bloqueo y seguridad Orígenes desconocidos Ahora sí, orígenes desconocidos Ahora Aceptar Y Dice instalar Instalador de paquete Instalador de paquete Y esperamos a que la aplicación se instale Bueno Yo las voces de Vocalizer Plus las tengo guardadas en Google Drive Ahí las tengo Son voces crackeadas Y así es como Ahorita les voy a explicar cómo las vamos a instalar Bueno Vamos a ver Smart Voice Aplicación instalada La aplicación ya está instalada Voy a verificar que ya está instalada Mis archivos Voy a salir de aquí Mis archivos Carpeta Whatsapp Audio Pulse 2B Carpeta.sare Carpeta.sare Mostrando Salgo de acá Y Vamos a buscar Página 2 de 2 Youtube Uno Nuevo Elemento Smart Voice Anchi ya la tengo Smart Voice Si Mostrando Elemento 1 de 1 Por defecto viene Robot Rusya Pero bueno Primero Vamos a ir acá Mi descomprimidor de archivos Este es Rapp Mi descomprimidor de archivos Esta aplicación Viene En la Play Store Simplemente le ponen En el buscador Rapp Inmediatamente Les va a dar la aplicación Bueno Voy a ir A Google Drive Vamos a Google Carpeta Google Carpeta Y Vamos a esperar a que abra Bueno Bueno Botón abrir caja de navegador SpanishColombiaCarlos.rat Lo abriste en carpetas Estas son las voces Que yo ya he abierto Durante esta semana Vamos a ver si puedo con la voz de Angélica Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí ya se está abriendo Esperamos Espero que se descargue aquí Le doy descargar Le doy descargar Con esta voz se bataña un poquito Entonces vamos a abrir una voz Que yo sé que por Que por defecto se va a abrir No hay ninguna vista previa disponible Tipo de archivo desconocido Voy SpanishColombiaCarlos Acceso Rapp SpanishColombiaCarlos.rat Lo abrí esta semana Voy a abrir la carpeta de Carlos Abro Y esta ya se está abriendo Leyendo datos del fichero Ya me la está leyendo Y bueno viene voz Angélica Voz Paulina Voz Jorge Viene Diego Pero Diego no funciona muy bien Chile Francisca no la pongan ¿Por qué? Porque no va a funcionar Extraer ficheros Le doy arriba a flip Extraer ficheros Y Aquí abajo dice aceptar En la esquina del teléfono Lado derecho Le doy a aceptar Extrayendo de SpanishColombiaCarlos.rat Ya ella se está extrayendo Pero todas las voces son muy buenas Con la única que estoy batallando Para volver a abrir la voz de Angélica Aquí de repente se ponen anuncios Pero ya nomás le damos flip Y ya se quita La carpeta Barra oblicua storage Barra oblicua emulate Barra oblicua cero Barra oblicua rar Barra oblicua SpanishColombiaCarlos Con los ficheros descomprimidos Está abierta Elementos visibles del 1 al 2 de 2 Leyendo contenido de la Ahora Botón abrir caja de nave Voy a ir a abrir Computadoras Compartidos conmigo Compartidos conmigo Para abrirles la carpeta Voces plus carpeta compartido Archivos Mexican Spanish Angel Botón más acciones para Spanish Mexican Spanish Juan.rat Tipo desconocido Compartido SpanishMonica.rat Archivos Estas son las voces que tengo Ahora Tengo Bueno yo de preferencia Solo pongo una Que luego cuando se me atraviesan las dos Pues como que no me gusta Viene voz Paulina Angélica Marisol España Mónica España Viene Juan México Viene Jorge Chile Francisca no la pongan Viene Diego Pero Diego está medio Como que no jala bien Bueno Vos Carlos Colombia Soledad Colombia Ahora Salgo de aquí Voy a ir al Smart Voice Entre Smart Voice Y Ajustes Y vamos a Actualizamos las voces Voy a ir aquí donde es Asignación de las voces Adicional Adicional La voz preferible para pronunciar Ideografía Inhabilitada La voz preferible para pronunciar Escritura latina Inhabilitados Aquí dice voz preferible Para pronunciar Escritura latina Inhabilitado Abro Adicional Abro La voz preferible para pronunciar Escritura latina Inhabilitado Unhost Ajustes lo desverifico lo verifico ajustes de las voces ajustes mostrando elementos ajustes general ajustes inmediato cambio de la voz en panel de carpeta de vocalizar expresive voces botón aceptar inmediato cambio de la voz en panel de notificaciones ignorar emoticonos no verificado casilla de verificación configuración del cambio automatizado del idiomas Carlos menos español Colombia aquí ya las tengo ahora voy a entrar a uy me salí entro otra vez a Smart Voice entré a la configuración de que ya me apareció cuando yo entré a configuración de las voces tenía que ir a donde dice carpeta RAP y abrirle y darle a aceptar botón ajustes ahora si regreso a los ajustes y ajustes de las voces configuración asignación de las voces voy a asignación de la voz la voz preferible para pronunciar escritura latina sin preferencias alerta ahora si la verifico y voy verificamos Carlos ya no listo ahora voy a configuración del cambio orden de idiomas usar sola voz para entero mensaje automatizada alerta no verificado no verificado español español botón aceptar listo ahora salgo de aquí voy a ajustes entramos fecha y hora batería privacidad accesibilidad entro accesibilidad y entro aquí ajustes síntesis de voz y abrimos y dice aceptar opciones de salud y listo ya está bueno chicos ahí está es totalmente fácil instalar el smart voice y las voces bueno espero que les haya gustado cuídense mucho y bueno pues muchas bendiciones hasta luego chao ya saben si les gustó denle like suscríbanse comenten sugerencias y demás hasta la próxima chau Gracias.